hola buenas amigos navajeros como os dije en el último vídeo hoy os iba a hacer un resumen de un antes y un después del certina legendario de ese 1 como prometí hoy el vídeo que acompañaba a la última pieza a la navaja que presenté había un reloj que yo creo que ha formado parte de nuestra en nuestra historia por varios motivos que veremos más adelante voy a presentar un antes y un después de este reloj tan tan legendario emblemático decían que era el reloj indestructible el reloj más fuerte del mundo bueno pues aquí tenemos el certina de ese automatic hace referencia lo voy a mientras que escucháis un poquito lo voy a acercar para que lo apreciéis bien y como se iba diciendo el certina DS el acrónimo DS de certina para los que no sepamos un poco de esta marca el DS hace referencia al doble seguridad vale todos los relojes certinas con este sistema incorporan un grueso de cristal en zafiro vale doble junta en corona y fondo con un fondo reforzado y sistema de sujeción de la maquinaria la maquinaria va así fabricada para evitar las fuertes vibraciones y que la caja sufra movimientos está fabricado en un acero con caja de 39 milímetros de diámetro como veis una esfera en blanquita y plateada define los minutos y los segundos en cuanto le he cogido he girado un poquito lo he puesto en la mano enseguida enseguida el segundero si os fijáis muy preciso fabricado en suiza como os he dicho números índices con calendario entre las cuatro y las cinco y el reloj lo más importante el movimiento automático suizo eta 28 24 con reserva de la marcha de 38 de 38 horas ahora hay unas ediciones que son de reserva de alta reserva que duran pues hasta cerca de las 80 horas este tiene una resistencia al agua a 100 metros de profundidad de hecho si os fijáis tiene definido aquí por detrás como veis viene a 25 25 rubíes la maquinaria se ve también es una de las cosas que más me gustan me hipnotizan es un acero inoxidable de 316 l correa en piel como podéis apreciar en la misma correa podéis ver también la edición con todos los logotipos es un reloj que no pesa mucho muy portable elegante y a la vez es expresa también deportividad pues bien como os he dicho certina lleva haciendo relojes hace mucho tiempo ya hacia los años 50 el eslogan de esta marca era el reloj más fuerte del mundo y os dejaré en la descripción detalles de la publicidad que había antes que se puede ver también en su página web vintage de hecho en alguna de las de las fotos principales el eslogan aparte de que felicitaban el año nuevo figuraba el primer DS si podéis apreciar el primer DS le tengo puesto un antes y un después esto era lo que os quería decir haciendo referencia en el último vídeo una maravilla una maravilla una maravilla el eslogan de este reloj ya os digo era uno de los relojes más fuertes que había en la década de los años 50 completamente original me refiero ninguna modificación de ninguna pieza la corona todo el army y el logotipo de la tortuga porque tortuga hacían referencia al caparazón de una tortuga como que era lo más duro que había en ese momento el reloj data del año 50 y como os digo podéis ver en vintage certina en la página web oficial podéis ver este tipo de relojes podéis también observar la caja fue uno de los primeros que se arriesgaron a hacer una caja de 36 milímetros los que se arriesgaron que sacaron ese modelo acostumbrados a que eran de de 30 a 38 milímetros pues este es de 36 en acero una sensación produce este reloj que parece como de plomo a pesar de ser acero de la muñeca pesa incluso menos que su moderno de ese igual doble seguridad fue de los primeros que incluyeron doble seguridad en el sistema este y en la muñeca os digo esa es impresionante la lo que transmite el reloj es duro y a la vez muy ligero decían este reloj le tocó un amigo mío relojero ya casi jubilado cuando le destapo contaban las historias en el pueblo yo os cuento una anécdota en el que ponían este reloj para demostrar a la gente de que era duro lo ponían cuando iban a arar lo ponían en mitad de donde lo donde el tractor pasaba y el tractor pasaba una y otra vez encima del reloj y el reloj tenía sus rayaduras sus sus cosas pero el reloj seguía intacto se seguía andando como vamos como nuevo y eso era una de las de las cosas que demostraban reloj importante para expedicionarios el último apunte que superó dificultades muy similares a las que encontraron ser hermos hillary y tecnic norgay en su ascensión al everest con su rolex explorer pues podríamos decir como dato importante hubo en la década de los 50 a 60 varias expediciones que habían intentado coronar cima en el 1954 una expedición argentina sobrepasó la barrera de los 8.000 pero no consiguió alcanzar nunca cima con esto os cuento el daulaguiri no daría su brazo a torcer hasta el 1960 en ese año una expedición austro suiza capitaneada por más eisselin lograría la hazaña del cor de coronar los dos miembros del equipo por bien venger y alvin selberg junto a las guías dork y nima lograron vencer la montaña el 13 de mayo de aquel año y adivinar con que iban pues bien en aquella expedición famosa iba equipado al completo con este certina ds en los archivos lo podéis encontrar esta fotografía intentaré buscarla y dejarla en la descripción y dan fe de aquella de aquella hazaña luego pues intentaron poner otras 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 campañas pues del rol es como os he comentado el rol es expedicio y todo eso coincidiría en esa década los orígenes de los relojes certina se remontan la ciudad de suiza de grenchen en 1888 de ahí que la marca haya puesto en los nuevos modelos donde los hermanos alfred y adolf kurt comenzaron produciendo suministros para la industria relojera en un pequeño taller junto a su casa por dejaré alguna fotografía para que podáis ver un poquito de vamos de historia en pocos años pasaron a tener tres empleados a abrir varios talleres con más personal los hermanos crearán su marca de relojes grana abreviatura del nombre en latín de grenchen gran acus tras ganar varios premios reconocimiento a su reloje la marca fue fue sacudida por la depresión de 1920 momento en el que se incorporan los hijos de alfred y hans y erwin para seguir la tradición la marca comienza a usar la marca certina el nombre que deriva de la palabra certus cuyo significado es seguro es lo que decíamos de doble seguridad hasta diez años después en el 1959 cuando aparecería el reloj más famoso de la marca como se está comentando para el año 72 los relojes certina ya dieron trabajo a 900 trabajadores y tuviera una producción en torno a los 600 mil relojes anuales en la actualidad gracias a la creciente demanda de relojes automáticos asequibles la marca está recuperando parte de su esplendor siendo una de las marcas más importantes del grupo suizo swach al que se unió en el 1983 de los grandes hitos sin ir más lejos en el 1960 fue un certina ds el reloj seleccionado para acompañar a la primera expedición que ascendería con éxitos al daulaguiri uno de los picos del himalaya con de los 8.000 superando sin dificultad los cambios extremos de temperatura y presión de ahí pues su su dureza con sus hazañas también ha sido de esta marca varios de los relojes seleccionados en diferentes expediciones al fondo marino como el de la sila 2 en 1965 o en el experimento submarino del tectite en 1969 donde se dio a conocer el innovador certina ds2 supe incluso han llegado al monte verés durante la expedición del esquiador japonés miura que logró descender esquiando desde una altitud de 8 mil metros con un ds2 crono olímpic en su muñeca pues ya os he hablado un poquito de la historia de este reloj y podéis comentar un poco más